El Salvador es un país de volcanes. El último censo realizado en 1973 por el vulcanólogo alemán Bonne Berger determinó que existen 177 volcanes de los cuales seis están activos. Hablamos del volcán de San Salvador, el volcán de Santa Ana, el volcán de Ilopango de San Vicente, el volcán de Izalco y el coloso de San Miguel, también conocido como volcán Chaparrastique. Desde el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente mantenemos un monitoreo permanente de la actividad de estos seis volcanes. En nuestro reciente informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades, INER, informamos que la cadena volcánica del país se ubica dentro del cinturón de fuego del Pacífico, caracterizado por concentrar una de las zonas de subducción más importantes del mundo y una intensa actividad sísmica y volcánica. La reciente erupción del volcán de fuego en Guatemala nos recuerda sobre las vulnerabilidades y riesgos naturales que vivimos los centroamericanos y de los cuales es importante estar informados. Surgen dudas sobre si la erupción del volcán de fuego podría estar relacionada a la erupción del volcán de Hawái, si podría acaso activar una posible erupción de alguno de los volcanes en El Salvador. Pero para que nos explique más sobre el estado de los volcanes, escuchemos a Eduardo Gutiérrez, especialista del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, hablar sobre este tema. Bueno, para contestar esta pregunta vamos a comenzar pensando en la génesis de ambos volcanes, que es una génesis muy distinta. Por un lado tenemos los volcanes hawaianos. Los volcanes hawaianos deben su origen a un punto caliente que se encuentra desde el manto, es como una pajilla que sube hacia la superficie. Esto empieza a emanar lava directamente o magma directamente hacia la superficie formando una isla, por lo cual sus erupciones son bastante tranquilas, digo, no explosivas por una gran cantidad de flujos de lava que puedan formar. Por el otro lado, el volcán de fuego que está ubicado en la República de Guatemala y Guatemala está ubicada en la Placa del Caribe, la cual choca o converge contra la Placa de Cocos. Una subduce sobre la otra, cuando coco subduce va creando la fundición de un magma. Este magma tiende a subir y a quedarse en lo que llamamos las cámaras magmáticas. Los volcanes que forman usualmente este tipo de convergencia en las zonas se llaman estratos volcanes o volcanes compuestos, los cuales por su misma génesis y por su evolución magmática pueden estar ocasionando erupciones de mucho más violencia, mucho más índice de explosividad volcánica. Por lo que acabamos de decir hace un momento, cada uno de los sistemas volcánicos es muy individual. La cámara magmática del volcán de Santana no tiene nada que ver con la cámara magmática somera del volcán de San Miguel, ni esta con los volcanes que están dentro del cinturón de fuego del circun pacífico. Queremos hacer énfasis que el Ministerio del Medio Ambiente mantiene un monitoreo sobre seis volcanes que se consideran más activos en el país. El monitoreo que realizamos lo hacemos a través de la instrumentación como un monitoreo sísmico. También tenemos monitoreo que está midiendo la cantidad de gases que salen. Eso lo hacemos de una manera continua. También hacemos lo que denominamos monitoreo discreto. Quiere decir que esto lo hacemos con la observación puntual in situ a cada uno de los cráteres volcánicos. En estas oportunidades tomamos las temperaturas. Esa temperatura le damos un seguimiento para ver si no está cambiando. También tomamos muestras de agua para saber si un magma o gases magmáticos se están mezclando con estos cuerpos de aguas superficiales y puedan cambiar su química. Adicionalmente vemos esas pequeñas deformaciones que un volcán puede tener cuando una cámara magmática está aumentando su volumen. Muchísimas gracias por aclararnos este importante tema, Eduardo. En la segunda parte de este programa Hablemos de Volcanes, conoceremos más sobre su comportamiento, los tipos de erupciones y los escenarios de amenaza volcánica en El Salvador. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Un país informado es un país fuerte ante las amenazas naturales. Gracias. 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 Gracias.